Prólogo. Evadiéndonos de la cruda realidad. Tras revelarme tres intrincadas historias, la de un soldado borracho que presencia la partida de dardos más fantasmal de su vida, la del asesinato de una pobre bailarina de ballet y la agonía de un hombre acosado por la magia vudú de cuatro monjes, Poirot me invita a un recorrido por su pasado, no sin antes recoger para el viaje temporal lo siguiente que me pide. El blog de notas de su escritorio, para anotar pistas, un cronómetro, el cuadro de la pared, fotografía de Poirot y mía, un cuaderno para registrar los hechos, documentos que encuentre. Bajo el mapa de la isla de Liva Marina hay chinchetas de colores correspondientes cada una a un personaje sospechoso y en uno de sus armarios hay un libro dedicado de un tal Bill Nichols. Habla de un aparato mágico. ¿Será el dedo que él ha mencionado? Y de otro mueble recojo cuatro documentos de archivo para leer con detenimiento. Recojo también mi maletín, donde guardo algunas monedas sueltas y en la mesita de noche recojo un reloj de bolsillo. Una vez recopilado todo lo necesario, me preparo para la aventura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!